Diputada del PRI corre a Jaime Maussan. Legisladora del Partido Revolucionario Institucional, Cintia López, se quejó de que Partido Morena haya invitado a Jaime Maussan a Cámara de Diputados para presentar sus tonterías y mentiras en lugar de darle prioridad a la asignación de presupuesto para rescatar. Acapulco, Prista encaró directamente al investigador en pasillos de sede legislativa y reclamó que, es una vergüenza, que en un día tan importante como es la discusión del presupuesto, este señor venga aquí con sus tonterías, Jaime Maussan, fue invitado por diputado del Partido Oficialista Morena, Sergio Gutiérrez Luna. Hay prioridades, hay prioridades en Cámara de Diputados, que es el presupuesto para Acapulco.